Ha llegado el hombre del taller del maestro, el del sonido del silencio, tu poeta. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Alex Campos! ¿Qué va, Alex? Alexito, buen día, ¿cómo vas? Sandra, Marcelo, un abrazo, bendiciones. Contento, feliz de estar aquí en Bravísimo. Ahorita, esta mañana recordaba las veces que estuve ahí en el estudio, que cantamos, que hemos hablado tantas cosas tantos años y bueno, siempre me encanta estar allí con ustedes. Bueno, la vida del artista es la vida del errante. ¿En qué país, en qué ciudad del mundo estás en este momento? Y de antemano, gracias por hacer una pausa en esta gira extensiva para hablar con nosotros, Alex. Bueno, estamos aquí en Lima. Anoche tuvimos el concierto aquí en Lima, en Antier, en Huancayo, aquí en Perú. Así que bueno, hoy es como el día de descanso y a la noche vuelo hacia Colombia porque tengo un par de compromisos allí. Uy, pero qué cantidad de movimientos, sumando millas y eso está chévere porque la energía se mueve, estás logrando objetivos. Y cuéntanos de esta decisión que tomaste de radicarte con toda tu familia. Cogieron maletas y se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Y cómo les ha ido en esa llegada? Pues, comienzo de atrás para adelante. ¿Cómo nos ha ido? Súper bien. Al principio, los dos primeros meses, casi tres meses, para mí personalmente, fueron complicados, difíciles. No me adaptaba. Me preguntaba qué estaba haciendo ahí en Estados Unidos porque, la verdad, mi propósito y lo que yo tenía en mente era vivir en Colombia. Siempre he estado viviendo en Colombia. Me encanta. Tenemos un país espectacular, aunque con toda la problemática que tenemos, como todos los países de América Latina. Pero bueno, entendiendo de que en mi vida trato, trato siempre de seguir como esa voz de Dios, hacia dónde ir, hacia dónde dirigirme. Sentíamos que necesitábamos hacer este paso como familia. Eso fue hace como dos años que comencé a sentir como este pensamiento de vivir en Estados Unidos. No sabemos y no teníamos claro en dónde hasta que llegamos a Houston. Y en Houston es donde nos hemos radicado. Estamos allí junto con Juanita, Simón, mi esposa. Y, de verdad, ya los últimos seis meses hemos estado viendo una temporada muy bonita, nueva, muy especial que nos ha unido mucho más a nosotros como familia. Alex, dijiste una frase clave que sí, suena muy sencilla, muy cómoda, que es decir, escuchar la voz de Dios. Pero las personas que nos están viendo a esta hora, que quieren tomar una decisión, que quieren dar de pronto ese paso de fe, en el sentido que sea, armar un negocio, cambiar de país, no sé, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo es ese ABC de tomar una decisión con Dios de la mano? ¿Cómo es ese paso a paso, Alex? Mira, yo creo que uno tiene que aprender a escuchar a Dios. Así como uno tiene que aprender a escuchar a la esposa, así como uno tiene que aprender a escuchar a la gente. Y a uno le cuesta, a uno le cuesta escuchar. O sea, uno es rápido para hablar, para establecer sus pensamientos, pero qué difícil esa dinámica de saber escuchar. Y yo creo que a Dios hay que saberlo escuchar y hay que aprender a escucharlo en cada cosa, en cada detalle. A veces uno está esperando que Dios le hable, así como las películas esas de Semana Santa. Noé, Marcelo. Vete a Houston, Alex. Sí, sí, sí. Y no es de esa forma, ¿no? Y no es de esa forma. Yo creo que es a través de detalles, de que comienzas a sentir algo en ti, de que comienzas como ese susurro de Dios, esa intranquilidad, de que algo tienes que hacer y comienzas a preguntar entre amigos, entre personas muy cercanas. Comienzas, yo soy una persona que lee la Biblia, que lee la Palabra de Dios. En esa está como una base de vida, un manual de vida para nosotros. Y allí comienzas a ver cómo esa dirección y a traer paz. Dios comienza a traer paz a tu día. Y en este caso, yo no soy solo, sino que tengo una familia. Juntamente con la familia, comenzamos como a orar y a pedir esa dirección de Dios hacia donde Él quiere que nos comenzamos a dirigir. Perdón, de San Isla, dijo tres cosas claves. Orar, pedir esa dirección, leer las Escrituras, ahí hay secreto, ahí hay claves, y la paz en el corazón. Sentir paz con la decisión, Sandra. Bueno, pero mira que fue un desafío, porque también se movió la tierra al llegar a tomar esta decisión, pero las puertas se fueron abriendo, confiando y teniendo fe. Así que te felicitamos, porque sabemos que ya están siendo felices, están disfrutando los chicos con su arte, porque también se inclinan por ahí. Y bueno, las cosas van a seguir fluyendo. Tenemos que hablar del amor, por supuesto, porque esa base tiene que estar sólida para tomar este tipo de decisiones. Nos toca hablar de Natalia. Y cómo ese amor se manifiesta a través también de tu arte. Es la cuarta canción que le dedicas a una balada excepcional. Háblanos de ese regalo nuevo que le das a esa mujer especial de tu vida. Me he vuelto a enamorar. La canción que todos queremos dedicar, los que llevamos más de 10 años en una relación. Claro, esta frase, me he vuelto a enamorar, después de casi 20 años de casados, tiende a tomar mucho más peso. Yo estoy por cumplir ahorita 19 años en el mes de marzo. Hemos pasado una temporada de muchas cosas lindas. Creo que hemos vivido momentos extraordinarios, nuestros hijos. Ahorita el viaje a Houston. Pero también hemos pasado por momentos complicados, como familia, como pareja, esposos. Pero en medio del seguir caminando y seguir aferrados a Dios, intentando, perdonando, dando oportunidades, amando, abrazando, escuchando, le escribí esta canción que para mí era darle una sorpresa. Las tres canciones anteriores siempre se las he cantado a ella, primero con mi guitarra, solo, y lo que quise hacer esta vez fue sorprenderla con un lanzamiento de una canción que ya no sabía cuál era, pero una canción para ella, donde le estaba diciendo, me he vuelto a enamorar. Por eso no hay un videoclip todavía, porque no teníamos chance de hacer algo sin que ella no lo supiera. Así que ya en un par de días va a salir el videoclip de una cantidad de escenas que las vamos a tener muy orgánicas de esta semana ya con la canción. Así que bueno, la sorprendí diciéndole, me he vuelto a enamorar. Dios nos llama a ser astutos y esto cabe también para estrategias en la carrera musical. Y diseñaste una estrategia de marketing que yo mordí el anzuelo porque dijiste a mis seguidores a estas horas de Argentina, de México, va a haber algo grande. Y todos caímos ahí y decimos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y era justamente el momento en que le cantas. Mira como me pone la piel de gallina. La canción por primera vez a tu esposa grabas y transmites eso a tus seguidores. Eso a mí me sorprendió positivamente como estrategia. Es que decíamos, bueno, ¿cómo hable la canción? Entonces, teníamos muchas ideas, pero yo después le dije, ¿saben una cosa? ¿Por qué no hacemos algo similar a lo que yo hago? Normalmente cuando le doy a conocer una canción a Natalia es que yo se la canto con la guitarra, así muy orgánico. Listo, ¿pero cómo? ¿En la mañana? No, pero en la mañana no, porque si se lo hago en la mañana, seguramente ya está recién levantada. Después me van a decir, pero ¿cómo? Yo estoy en vivo, yo recién levantada, ¿no? Eso no se vale. Qué difícil es sorprender a la esposa, hombre. Sí. Total. Pero conociéndola, dije, bueno, voy a entonces a simular el lanzamiento de una canción en vivo y claro, la gente también la llevé a la sorpresa y les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa, lo que no les podía decir tampoco. Y le voy a dedicar una canción a mi esposa nueva, no, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Expectativa. Tanto para la gente que estuvo en el en vivo, en las plataformas, en las plataformas como para mi esposa. Bueno, yo quiero que recreemos un poquito ese momento porque fue muy especial. Cántanos una parte. Una estrofita. Que sientas en el corazón cantarle y te escuchamos. Como ese día se la cantaste a Natalia, ¿cómo era? Siento que me he vuelto a enamorar y aunque ya son años sin parar, vuelvo y pierdo la razón. Amor mío, si no estás, no importa el verano o el invierno, aún estando débil o indefaso, tus caricias se mantienen. Con los años, ton y fuego. ¡Bienvenida, Natalia! ¡Vuelve y juega! Volvemos a vivir ese momento, Natalia. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Decíamos ahora, Natalia, la cara de Alex. ¡Qué difícil es sorprender a una mujer, darle una serenata secreta porque es que no se dejan sorprender. Pero, ¿cómo así? ¿Pero qué está pasando? Y preguntan, indagan. ¡Qué difícil es sorprender a la esposa! A mí me pasó una vez que le iba a llevar una serenata de sorpresas y ella, pero, ¿qué hay a ella? Mi amor, no. Me la tuve que emberracar. Sigo tirando todo. ¡Te vas para allá, por favor! ¡Ay, pero no me hables así! ¡Hombre! ¡Dejate sorprender, Natalia! ¿Cómo fue ese momento? Sí, dificilísimo. ¿Cómo lo viviste, Nati? ¿Qué esperabas? ¿Tenías alguna intuición conociendo a tu esposo? Sí, o sea, yo siempre me leo todas las sorpresas, qué tristeza, pero uno ya los conoce tan bien que uno dice, ¡uy, algo tiene entre más! Natalia, Es muy fácil desinscribirlos. Ustedes llevan muchos años juntos, justamente es la cuarta canción que te dedica y yo creo que estos regalos nunca dejan de ser tan especiales, yo creo que no hay nada material que pueda sobrepasar una canción. De todas, ¿cuál es la que más te ha llegado ahí, directamente al alma y al corazón? ¡Uy! No, pues es que cada una ha tenido una historia especial y una época de nuestro matrimonio con hijos, sin hijo, entonces realmente cada una tiene un lugar en mi corazón muy especial. ¡Tan bella! Entonces por eso es que es una acta sincera en ese momento, por eso es que son tan bonitos sus palabras, para mí es como si alguien le escribiera cartas de amor. Es una canción que justamente... Pues él me la expresa en una canción, pero para mí es esa carta y para mí es cada letra, cada detalle. Esta habla justamente de la renovación del amor, que conforme pasa el tiempo la llama no se puede ir apagando, que si estamos al lado de Dios y ese amor viene de él, es inagotable. ¿Cuál es el secreto de llevar casi 20 años de matrimonio? Cuéntanos por favor esas claves que tú crees que han hecho mella para sobrevivir. ¡Ay, la amistad! Generar amistad con mi esposo, hacer buenos amigos, buenos amigos, salir a montar bicicleta, hablar mucho, tomarnos café delicioso colombiano, o sea, ser muy buen amigo, para mí no hay mejor tiempo que cuando estoy con él y cuando el hortica está lejos, o sea, es como si se te fuera tu mejor amiga, o sea, como que tú dices, es mi compañía, con él, voy a comprar el arroz, con el agüesto, con el abuelo, con otro, y si se va, me hace falta, entonces no necesito. Entonces hemos hecho una relación muy bonita de amistad, me encanta escuchar música con él, o sea, yo empiezo a disfrutar mucho mi tiempo al lado de mi esposo y eso nos une mucho. Bueno, quiero la respuesta de Alex, aunque ya vamos a ir con una dinámica donde vamos a ir punto por punto con algunas claves muy espirituales, pero ¿qué diría Alex? Nati se fue por la amistad, ¿qué dice Alex? Yo creo que la capacidad de que juntos siempre queramos aferrarnos a Dios, creo que esa ha sido la base fundamental, Dios, y la gente puede decir, bueno, Alex suena repetitivo, bueno, puedo ser repetitivo, pero es que es la base, o sea, un matrimonio que no tiene a Dios como base, porque yo puedo estar buscando a Dios por mi lado, pero si a mi esposa no le interesa nada, siempre va a haber un choque, un choque, un choque, un choque, y por más amigos que queramos ser, yo voy a querer unas cosas y ella va a querer otras cosas, yo voy a querer agradar siempre a Dios en lo que hago y que ella dice, no, estás loco, pero los dos caminando hacia el mismo rumbo, hacia el mismo objetivo de tener un matrimonio sano, bueno y agradar a Dios, la amistad florece, el perdón florece, el caminar juntos florece, el lavar la losa juntos, el tender la cama, bueno el día a día del matrimonio, tiende a ser mucho más digerible, porque hay un tercero en la relación que viene a ser la base fundamental en este caso de nuestro hogar, y es ese famoso nudo de tres, que cuando entra el tercero que es Dios, que es Jesús en nuestro caso, los que seguimos a Jesús, pues ese nudo queda completamente amarrado y es difícil de separar, este ejercicio está bueno y atención en casa porque hay muchas parejas que nos ven en familia, ven el programa y vamos a ir uno a uno Sandrita con unos aspectos muy profundos de cómo mantener esa llama y cómo volvernos a enamorar de nuestro esposo o de nuestra pareja todos los días, uy vamos a tener las claves de este par de maestros, trabajo diario, cómo son los celos, esos factores de riesgo que empiezan a penetrar, el orgullo, los celos, pues bueno, vamos a aprender a que esas parejas florezcan, esas relaciones también, bueno, ya al regreso, ¿no? Sí, al regreso, preparen papel y lápiz porque esto es como una clase maestra con Alex y con Natalia, no es fácil pero tampoco es difícil, tampoco es imposible, yo Alex Campos y Natalia aparecen ahí por arte de magia y lo anunciábamos papel y lápiz en casa porque vamos a a explorar unas claves muy espirituales, muy papel y lápiz, muy profundas para mantener viva esa llama del matrimonio con el paso del tiempo. Alex, todos los seres humanos vamos cambiando, si no lo haríamos pues no estamos creciendo y no estamos evolucionando, ¿cuál es ese rol como pareja ir adaptándose también a los cambios del otro? ¿cómo se hace? creo que aprendiendo aprendiendo a comunicarse, creo que uno continuamente tiene que aprender a comunicarse, a saber escuchar, a saber hablar, a saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, ¿verdad? porque a veces uno como hombre quiere, así se hace porque soy el jefe, porque soy la cabeza y no escuche, la mujer tiene un sexto sentido siempre tiene, muchas veces mi esposa me dice, amor, mira, yo creo que por ahí no es, piénsalo bien y yo digo, no, no, yo sé más, así que yo mejor me voy por este lado y después ella me dice, te lo dije, claro, después de decir, esto ha pasado tantas veces que mejor me entendemos, te escucho y aunque yo no, de pronto esté de acuerdo, ella tiene una sabiduría especial y este no es un matrimonio que ella sigue a Alex Campos o ella sigue a su matrimonio, vamos los dos a la par, o sea, ella también tiene el poder de decidir y vuelvo y repito, las mujeres tienden a acertar mucho más que nosotros los hombres porque nosotros somos más impulsivos, ellas analizan más y conocen mucho más, entonces, si quieres que te vaya bien en la vida, yo creo que hay que aprender a escucharlas, aprender a hablarlos, aprender a utilizar los tonos correctos, creo que una conversación entre parejas no debería ser en chat, ningún chat porque nunca vas a interpretar el tono con lo que estás diciendo, porque una cosa es decirle a ella, no quiero, y otra cosa es decirle, oye, no quiero, son dos cosas completamente diferentes, saber entender, hablar, escuchar y hablar. Nati, en estos días alguien dijo en Twitter, si quieren una clave para que su matrimonio funcione, no escuchen los audios de WhatsApp en 1.5, porque uno parece emberracado todo el día, ya cuando uno lo oye en uno, ya no, no estaba tan bravo como yo pensaba, Nati, yo le estoy prohibido de esto, me digo, si en algo me amas y me respetas, no me escuches en 1.5, ay ya, apúrele, apúrele. No, Natalia, ¿cómo era el Alex Campos que conociste hace 19 años, ese joven lleno de sueños, un poco más delgado hay que decirlo, este, como así, como así, ya me dijo el gorro, y cómo es el Alex Campos de ahora, 19 años después, hablando de esa evolución del ser humano, Natalia. Uy, no, ha sido un crecimiento muy especial, realmente, eso era lo que le decía en el lanzamiento que hicimos, que era muy lindo poder ver cómo el pasar los años nos habían mejorado, o sea, nos han sanado, nos han restituido, nos ha hecho crecer, madurar, y eso es lo del amor, que cuando realmente tú te dejas moldear por Dios o reconoces a Dios en tus caminos, vas viendo ese crecimiento personal en tu carácter, en tu relación, y ves como el amor también tiene esa madurez, y ya no es ese amor a primera vista, no es eso, sino es un amor real, es un amor que es como con raíces grandes, y eso es, eso es un amor que dura, y yo creo que esa evolución y ese crecimiento de nosotros ha sido espectacular, y en Alex le grabé un videíto el día de amor de aquí de San Valentín y le decía, volver a pasar contigo otra vez esas lágrimas, realmente eres mi milagro, volver a otra vez a pasar todos esos momentos duros, porque hoy veo mi, una relación linda, sustentada en la roca, fuerte, y de verdad es, dirán, pura mentira, pero no es, o sea, de verdad es cierto que nos miramos y, y nos miramos con más amor. Qué bonito, ya saben ustedes, anotaron, anotaron en casa, comunicación, escuchar, hacerle caso a la mujer que tenemos un sexto sentido, que es la, en el 90% de los casos, intuición, y ese trabajo diario, porque realmente es lo que ustedes decían, ese detallito, esa sorpresa especial que la hace sentir a uno todos los días, no en una rutina, sino en algo diferente, no se necesita dinero, se necesita creatividad, amor, para poderlo llevar a cabo. Hablemos de algo y es uno de los enemigos más importantes en una relación y es el orgullo, cómo combatir ese ego que se hace presente cuando hay que tomar una decisión y cada uno tiene su posición, cómo hago para que no prime el ego y nos volvamos nobles en esos momentos de tensión. Alex. Mira, y personalmente el mío, porque uno de hombre tiende por su forma de criarse por la sociedad en la que ve que el hombre es el que predomina, el que manda, el que decide y vencer eso es bien complicado, ¿no? Y el orgullo creo que ha venido a ser el enemigo número uno de los matrimonios, ¿no? porque en el orgullo piensas es en ti mismo, ¿no? Y hoy el mensaje de la sociedad es busca tu felicidad, sea feliz tú mismo por encima de otros y en el matrimonio cuando tú metes esa frase de busca tu felicidad, no es que ella ya no me hace feliz, es que ya no siento nada por ella, es que ya se acabó el amor, estás siendo egoísta porque estás pensando solamente en ti mismo y no te estás dando cuenta que el amor, como dice esta canción que estamos estrenando, el amor no es lo que siento, sino lo que yo doy y si yo recojo lo que siembro, entonces yo voy a darle mi vida, mi corazón, ¿por qué? porque eso voy a recoger de allá para acá, de eso se trata el amor, dar, es mejor dar que estar solamente demandando y recibiendo y ahí se vence un poco ese orgullo porque no estoy pensando en mí esto es lo que quiero, esto es lo que hacia allá voy y síganme sino qué quieres, hacia dónde vas y en ese dar el orgullo comienza a ya no ser protagonista, no estoy diciendo que eso nunca va a pasar o que eso nunca va a llegar, no, llega y es algo con lo que día a día tienes que trabajar, o sea, el matrimonio es como una planta, día tras día tienes que echarle agüita, día tras día tienes que cuidarle el matrimonio, día tras día intencionalmente, caballeros, y además intencionalmente tenemos que ir trabajando. Nati, en tu caso, el apoyo mutuo de los proyectos porque Alex tiene su proyecto pero tú también tienes los tuyos y Alex también te apoya y esa humildad real de apoyar los proyectos del otro y verlos sonreír al final del día creo que es una clave interesante para despojarse de ese egoísmo del cual habla Alex. sí, es muy bonito cuando realmente uno uno puede ver que es mutua la relación o sea, es mutuo el sembrar amor pensar en el otro y ha sido especial no es fácil porque de pronto en este caso la carrera de mi esposo es más grande y va en una velocidad o sea, a mil por hora pero he crecido mucho en esa carrera y eso para mí es como o sea, ha sido mucha ganancia y escribimos un libro juntos que era algo que yo tenía en mi corazón y sacó el tiempo se dedicó conmigo lo logramos y ahora estoy también escribiendo otro libro y está ahí él es el que me consigue el editor él es el que me apoya amor cuándo cómo vas en qué te ayudo y eso es especial porque dice me importas me importa lo que tú sueñas y hay cosas que yo le digo no, para mí esto es importante de verdad es especial ayúdame con esto listo de una hay que hacerlo y ahí depende también del temperamento de cada uno unos exigir más otros no tanto entonces a veces también tienes que leer que la persona sí lo está queriendo pero como que no tiene y él ya les ha dado cuenta de eso que yo no me decido muy rápido entonces él me ha ayudado a bueno qué es lo que quieres ven te saco la información clara y eso es muy bonito porque sé que lo hace con amor porque quiere que yo crezca que cumpla mis sueños pero más allá de que yo lo pueda expresar él a veces como que empieza a hacerme preguntas como que pero mira yo creo que a ti te gusta esto porque he visto tal cosa en ti yo creo en eso en ti yo te he visto que tú eres buena en esto y eso para mí ha sido muy especial y he sentido mucho amor en esos proyectos así que he tenido con esa ayuda de él me he vuelto a enamorar me he vuelto a enamorar al éxito se me fue por el camino bien sí tranquila me he vuelto a enamorar cómo ha reaccionado a las personas tus seguidores que te han dicho en las redes que ahora es ese camino chévere de escuchar los comentarios de leerlos qué sensaciones lleva hasta el momento a pocos días de haber sido lanzada este nuevo sencillo me he vuelto a enamorar me emocioné mucho porque en estos dos concertos que hemos tenido aquí en Perú normalmente la gente canta tus clásicos y tu música pero la gente ya sabía un poco de la canción la corrió la cantó en las redes sociales la gente posteándose con su esposa celebrando su aniversario celebrando el amor en Estados Unidos hace poquito se celebró el día del San Valentín entonces la canción se usó para dedicar entonces para mí la música y cada canción viene a ser como una herramienta una herramienta para algo en tu día en este caso una herramienta para traer restauración a la pareja al matrimonio una herramienta para poder dedicar una canción especial porque a veces uno de hombre como que sea que sean palabras y uno no sabe cómo expresarle bueno si no sabes cómo expresarle a tu esposa que la amas dedícale me he vuelto a enamorar y te vas a quedar como un rey ya quedé como un rey ya la dediqué y mi esposa lloró me dijo qué canción tan linda gracias Ale me tiraste un salvavidas de San Valentín por favor ahí mismo fui videolíric mi amor te dedico esta canción y eso fue la locura que maravilla la encontramos ya en todas las plataformas ya podemos buscarla cantarla aprendérnosla y dedicarla que es lo más lindo un mensaje para cerrar cantarle regalarle un mensaje a ese hombre que te ama que te adora y que te dedica canciones tan lindas bueno yo estoy muy 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 feliz como le decía a mi esposo me siento muy enamorada sé que sus letras son súper sinceras salen de esos momentos de reflexión con la vida valoro todo lo que hace por mí y en este tiempo de verdad ha sido un tiempo muy bonito porque todos sus cambios siempre ajustan un poco y lo he visto a él con toda su actitud para ayudar en este nuevo desafío y amo amo lo que está haciendo valoro todo ese amor que me está entregando porque me está ayudando con cosas que son súper básicas pero pero yo las necesito necesito sus palabras necesito sus sus miradas de afirmación y ha sido un tiempo en donde eso me ha ayudado mucho a salir adelante y lo amo un montón te amo muchísimo mi amor y animo a todas las parejas que se lo digas se lo digas que no lo sientas empiece a expresarlo te amo te amo y recuerda todas las cosas buenas que ha hecho por ti así sean pocas afírmalas una total situación linda gracias por esto y eso como que vuelve a alimentar el corazón vuelve a alimentar la relación ay que lindo me hizo llorar Natalia nos hizo llorar nos hiciste llorar mucha verdad en sus palabras si Alex mensaje final no solamente para tu esposa sino para el público de la familia bravísimo que de pronto tiene un problemilla con la esposa que están ahí tambaleando en ese matrimonio que le dirías en este momento el matrimonio es un regalo de Dios o sea básicamente fue un regalo porque sabía que era más fácil estar en pareja que alguien solo alguien solo creería que es más difícil levantarse es más difícil quitarse el frío es más difícil avanzar pero dos poniéndose de acuerdo siempre con Dios van a avanzar mucho más más rápido es que cuida tu matrimonio y vuelve y repito hay que trabajarlo y ser intencional es día tras día porque uno dice la conquisté ya me casé ya no tengo que ser nada más y ya ahí está durmiendo conmigo nos desayunamos juntos nos vemos en la noche y qué sé yo ya ahí está no ahí está no sigue trabajando sigue conquistándola a ver han pasado 10 años de matrimonio sigue conquistándola sigue la conquistando en esta nueva década sigue la conquistando en esta nueva oportunidad y es un reto para nosotros los hombres y creo que ahí es donde hallamos realmente el hecho de ser hombres porque el hecho de ser hombres radica en tantas cosas pero sobre todo mantén tu familia a flote mantén tu relación de matrimonio a flote y ahí se va a ver la hombría que hay en ti y a mi esposa bueno más que que canciones ella sabe que soy un hombre imperfecto que al lado de ella caminando con ella es que he aprendido a ser mucho mejor así que por favor sigue agarrando de la mano conmigo nunca te sueltes porque a tu lado soy mucho mejor mensaje contundente gracias alex gracias natalia por ser nuestra cómplice en esta sorpresa que queríamos darle a alex y bueno que dios lo siga bendiciendo y gracias por estar ser abanderados de la relación de pareja en estas épocas alex natalia muchas gracias a ustedes gracias un abrazo adicciones gracias por defender el amor y lo que dijo natalia recordar esas cosas buenas por las cuales te enamoraste no sacarle en cara esos errorcitos que todos tenemos y que en eso vivimos pues el bravísimo gigante para alex campos y para natalia